Muy buenos días. Para dar inicio a esta conferencia, suplicamos a todos los presentes apagar sus micrófonos al igual que cámaras para hacer más fluido la dinámica. Gracias por su colaboración. Les recordamos que en el chat estaremos colocando la liga para que se registre, así como también la ponemos en la pantalla al finalizar. Les pedimos escribir su nombre completo, ya que así se enviarán sus constancias y su correo correcto en el mismo formulario. Las dudas también las pueden ir colocando en el chat para que al final nuestro ponente pueda contestarlas. Muchas gracias. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Si no soy yo quién, si no es ahora cuándo, que será impartida por el licenciado Elías Rivera de la empresa Morse. Antes de celerle el uso de la palabra licenciado Rivera, me permito presentar a la maestra Maideli Vázquez Muciño, líder regional de incubadoras en su universidad y nos compartirá un mensaje. Adelante maestra. Gracias Liz, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por su participación nuevamente a esta gran red de incubadoras de UVM, a estas conferencias y también de antemano agradecerle al maestro Elías por su participación, por sumarse a esta gran iniciativa y sobre todo por su tiempo y por compartirnos su experiencia y conocimiento. A continuación, me permito leer una pequeña reseña del maestro Elías para conocer un poquito su trayectoria y poder iniciar. El maestro Elías Rivera tiene experiencia y sus áreas de interés son la negociación, ventas, marketing y liderazgo. Elías se unió a Mars en 2015 y ha trabajado en diversos roles en operaciones autoservicio y C-Store. Durante su tiempo en Mars, ha participado en proyectos importantes como Aliados Transformadores, proyecto integrado para ventas en campo multinacional, AS tradicional, C-Store y Choco Boutique. Don't Stop, KPI de ventas nacional para ejecutivos y promotores Mars, Turín, zona hotelera Cancún, proyecto enfocado al mercado internacional y Mars Sales Business College, primera generación certificada nivel freshman. Es egresado de la Universidad Olmeca, Universidad Tech Millennium, estudió la carrera de comunicación y tiene una maestría en administración de negocios con especialidad en mercadotecnia. Su rol actual es ejecutivo de operaciones C-Store en el segmento de Marks, Green Lake, Conferencionary Land. Él tiene un masterclass, Si no soy yo, ¿Quién es? Si no es ahora, ¿Cuándo? Es una conferencia que te ayudará a salir de tu zona de confort y volverte el protagonista de tu vida y viviendo aquí y ahora. Obtien la confianza que necesitas para lograr el éxito en un ambiente positivo. En Branding Personal, Negociación y Venta es esta conferencia que te ayudará a descubrir y detonar tus habilidades, aptitudes y características para lograr cerrar una negociación. Véndete, vende y sea líder dentro del mercado. Pues muchas gracias. Con esto concluyo su semblanza, maestro. Les cedo el micrófono para dar inicio. Que sea de su agrado y aprovechen este gran tema. Muchísimas gracias y excelente día a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahorita que leyeron todo eso, la verdad es que dije, híjole, pues como que ya le he talachado un poquito para estar aquí con ustedes. Y la verdad es que me da muchísimo gusto. Regreso a una de las universidades que pude dar clases en UVM en Campus Villahermosa en Tabasco. Y ahorita, pues esta invitación, la verdad es que se los agradezco mucho. Y ahí leía comentarios, veía que escribían de Baja California, veía que escribían de Veracruz. Qué gusto que estén aquí. Y pues bueno, iniciar con estas preguntas que dices, oye, pues sí me llama un poco la atención. Si no sé yo quién y si no es ahora, cuándo. ¿Cómo nos podemos poner en acción? Bueno, ese es el objetivo tal cual de la conferencia y lejos de llamarlo conferencia, que sea como un coffee talk, que sea tal cual, esa gaya, esa retroalimentación, que me permitas llevarte de la mano y pues puedas poner en acción diferentes cosas en tu vida. Bueno, confianza en uno mismo. ¿Quién de aquí confía en uno mismo? Esa parte de confianza en uno mismo es a veces bien interesante porque no todos al 100% confiamos en nosotros mismos. No todos estamos al 100% enfocados y decimos si lo puedo hacer, si lo puedo lograr o si lo puedo tener o si lo puedo soñar, lo puedo cumplir. Entonces, esa confianza hay veces que no la tenemos al 100%. ¿Quién confía al 100% de uno mismo? Y te invito a que desde un inicio en esta conferencia o en esta plática tomes esa parte emocional que tienes y te preguntes a ti mismo, ¿verdaderamente confío en mí mismo? O sea, ¿el 100% estoy confiando en mí mismo o no? O a lo mejor me hace falta un poquito. ¿Quién confía al 90%? Y si lo vamos midiendo en porcentajes, ¿quién confía en el 80%? Es bien interesante porque si empezamos a hacer una medición, no todos confiamos al 100% en nosotros mismos. Y es bien curioso porque todas las personas somos diferentes, todas las personas tienen diferentes actitudes, actitudes, habilidades, diferentes formas de pensar. Hoy en día y con esta nueva modalidad que precisamente no nos permite estar frente a frente, que me hubiera encantado estar en un salón junto con todos ustedes, pues hay veces que digo, hijo, me paro en el escenario, ¿qué voy a decir? Si no tenemos la confianza en lo mismo, verdaderamente poco, poco podemos hacer. Y les voy a explicar un poco cómo podemos tener esa confianza en una fórmula muy rápida. Y aquí la fórmula. Tal cual es actitud, sumando nuestras fortalezas y esto se genera en resultados o mejores resultados. Tal cual es actitud que tienes el día de hoy, es mala, es buena, ese sentimiento que tienes. Y permíteme hacer un paréntesis aquí, esos sentimientos hoy en día y hoy que estamos viviendo esta cuarentena, y hoy que estamos encerrados en nuestros hogares, con nuestra familia conviviendo 24-7, o sea, verdaderamente hay un convivio al 100%, ¿qué actitudes tomamos? Hay veces que por la mañana podemos estar con una muy buena actitud y despertamos, a lo mejor hacemos ejercicio, regresamos con nuestra familia, desayunamos, trabajamos, comemos, pero se va aminorando. Ahora sí que como bien lo comentan, esa curva se va aplanando. Y entonces es bien curioso porque la actitud no es 100% positiva a veces, por lo general tratamos de hacerlo. Y creo que tú estás de acuerdo conmigo que al 100% no se puede tener, ni podemos estar positivos, ni podemos estar felices o enérgicos todo el día, no se puede y es imposible. Ah, va a haber veces que te vas a frustrar, va a haber veces que te vas a poner triste, va a haber veces que te vas a enojar, va a haber veces que vas a decir, ya no quiero nada y quiero tirar la toalla y ¿sabes qué? Y voy a salir sin cubrebocas y no me importa. Y hay veces que lo quieres hacer, ¿no? Pero hay una personita en ti o hay una vocecita en ti que te frena. Entonces la actitud precisamente no puede estar al 100% tal cual, o sea, no la podemos tener positiva todo el día. ¿Qué sí podemos hacer? O sea, jugar con ella y poder balancearla y poder no caer en la parte negativa, ¿ok? Este tema de fortalezas es interesante puesto que cada uno de nosotros, como bien te comentaba, somos diferentes y cada quien tiene sus fortalezas. Hay personas que se nos facilita a veces hablar en público o hablar frente a una cámara y ya estás platicando y la gente se convence, ¿no? En mi caso me ha servido mucho, soy licenciado en comunicación, como bien lo mencionaba la maestra, y me ha servido mucho para el tema de negociación, ¿no? Genero ese ambiente de confianza, genero ese ambiente o ese núcleo del poder platicar con los clientes. Y bueno, me ha servido y ha sido una muy buena herramienta para poder concluir diferentes negociaciones o diferentes, pues, ventas, ¿no? Se convierta a ventas este tipo de negociaciones. Entonces, imagínate que yo llegara con una actitud negativa o llegara verdaderamente con una actitud de, pues, a lo mejor triste, ¿no? Y mis fortalezas las dejara a un lado y dijera, oye, ¿sabes qué? Pues, pues, esta fortaleza hoy no va a trabajar conmigo y aparte, pues, hoy vengo muy triste, pues, el resultado no es en el mismo. Entonces, es una fórmula que va balanceada, muy sencilla y muy simple. Hay diferentes personas que nos dicen, oye, pues, es que aparte, súmale la habilidad, aparte, súmale aptitudes, aparte, súmale diferentes cosas. Y sí, se va componiendo, pero es muy fácil. O sea, inicia desde nosotros. Actitud, ¿qué fortalezas tengo? Y no tengo las del vecino, no tengo las de mi compañero, no tengo las de mi hermano, no tengo las de mi papá o las de mi mamá o las de mis hijos, porque luego los hijos nos enseñan muchas cosas. Si no tengo esas fortalezas, oye, pues, voy a buscar las mías. ¿Cuáles son? ¿En qué soy bueno? La gente me admira, sí, pero ¿por qué? Entonces, actitud más fortalezas genera resultados. Y te voy a regalar esta frase que dice, la actitud es la manifestación o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o una actitud negativa. Y esto depende 100% de ti, 100% de ti. Imagínate que hace seis meses, imagínate que en diciembre nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Van a tardar cerca de cuatro meses y quizá más encerrados todos en sus casas. Uy, joder, todo hubiera dicho, no, pues, revien, no, ya me hacía falta unas vacaciones. Sí, pero vas a seguir trabajando. Sí, pero vas a seguir, tienes que seguir ganando dinero para tu casa. Sí, pero tienes que convivir con tu familia. Sí, pero, y salen miles de peros, ¿no? Entonces, imagínate que hace seis meses nos dijeron, oye, pues, cuatro meses vas a estar encerrado en tu casa. Cuatro meses vas a estar conviviendo al 100%. Cuatro meses, si vives a lo mejor con tus cuñados, con hermanos, con papás, con primos, van a estar encerrados todos en la casa, cuatro meses. O sea, al principio a lo mejor no pudiéramos visualizar lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso bien dicen, ¿no? O sea, hasta que no te sucede, pues, no puedes hablar, ¿no? O sea, ya te pasó, híjole, pues, ya te puedo dar mi opinión. Pero, pues, es bien fácil, ¿no? Opinar a lo mejor cuando algo no está sucediendo en el momento, o cuando lo estamos planeando a futuro y decir, ah, pues, quizá pueda pasar esto. Entonces, actitud más fortalezas nos puede generar mejores resultados. Ahora bien, te voy a regalar una regla, y esta regla, la verdad es que sirve, sirve al 100%. La regla de oro, enfócate en ti. Sucede que el 90%, 90% de las cosas son internas, ¿no? Es ese pastel que te estoy mostrando en el slide, y ese pastel que se llama Elías, que se llama Juanita, que se llama Pedro, que se llama Juan, que se llama Tania, que se llama José, que se llama... Ese 100%, ese 90%, esa persona, el 90% es controlable por ti. Y el otro 10% que es mínimo, es exterior. Es de todas las cosas externas que hay. El 90% depende de ti. Y esa es la regla de oro. Enfócate en ti. Tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Este 90%, ¿cómo voy a hacer yo las cosas? ¿Hacia dónde quiero que vaya? Quizá no lo puedo controlar todo. Quizá no puedo yo decir, quiero que suceda mañana, quiero que suceda hoy. Si yo tengo un negocio y digo, ¿sabes qué? Quiero que el negocio prospere ante toda esta adversidad que está pasando. Pues sí, el 90% es tuyo, recuérdalo. Recuerda que la actitud, recuerda tus fortalezas, y recuerda los resultados que puedes obtener. ¿Qué quiero que suceda mañana? Oye, pues todo lleva un tiempo, ¿no? O sea, ese ya es un factor externo que entra en ese 10%. Vamos a hacerlo. El 90% es tuyo. Oye, es que yo quiero terminar la universidad. Oye, es que yo quiero a lo mejor andar con una chava que me gusta, o andar con un chavo que me gusta. El 90% es tuyo, ojo. El 90% es atraer. El 90% es invitar a salir. O el 90% es a lo mejor tener, no sé, diferentes actividades con esa persona. El 90% depende de ti. Oye, es que tengo un problema familiar. Y fíjate que, pues ahora con todo esto de la enfermedad, pues tuvimos a lo mejor una pérdida familiar y nos dolió mucho. El 90% lo controlas tú. No puedes estar triste por. Eso ya es el 10%. El 90% depende de ti. Y si tú quieres transmitir esa actitud, quizá no positiva en ese momento, pero si quieres transmitir esa actitud que vaya encaminado hacia poder vivir un duelo y posteriormente tener esa actitud positiva, adelante. Ese 90% depende de ti. Oye, es que yo mañana, Elias, ya me quiero sentir bien. Ya quiero estar feliz. Ya no quiero estar triste. Pues sí, pero ese 10% no lo puedes controlar. Entonces, regla de oro. Enfócate en ti. El 90% lo tienes tú. No lo tengo yo. Lo tienes tú el 90%. Ahora bien, como segundo punto de esta plática de si no soy yo quién, si no es ahora cuándo, el primer punto ya hablamos, confianza en uno mismo, confianza en ti al 100%. El segundo punto es foco atencional. El foco atencional es algo que, híjole, que sucede cada segundo, cada minuto, 24-7. Completamente. Y es bien interesante. Te voy a explicar un poco y hasta te voy a poner un ejemplo de qué fue lo que me sucedió y qué me pasó. El foco atencional lo tenemos dentro de nosotros. Está dentro e inmerso dentro de nosotros. Ese foco atencional vive en la parte emocional o vive en la parte racional. Y te voy a contar una breve historia. Resulta que esta chava que ve esto ahí como jalándose los pelos, acaba de terminar con su novio. El novio le dijo, ¿sabes qué? Pues ya está aquí. O sea, ya no hay más relación. Ya terminamos. Ya no te amo. Esa frase que mata a cualquiera, creo. Y ella agarró su coche, se fue de su casa. Se fue de la casa del novio. Va manejando y de plano se iba que no podía, ¿no? Subía la música a la radio o al Spotify, ahora que ya todo el mundo usa Spotify. Canciones de desamor, ¿no? Canciones de desprecio, de por qué me cortó, por qué me dejó. Y entonces, ojo, y ahí te va. Ese foco atencional tiene dos vertientes. Tiene una parte emocional que en este momento está centrada y tiene una parte racional. Imagina que va manejando ella, si me ayudan a poner mute, por favor. Imagínate que va manejando ella y de la nada se le atraviesa otro coche. En automático lo que hace es frenar y hacer una reacción física, inclusive dentro de su coche, ¿no? Quitar el pedal del acelerador y ponerlo en el freno, agarrar el volante más fuerte, emocionarse, impactarse en ese momento. Este foco atencional cambia de la parte emocional a la parte racional. Es decir, la parte emocional nos habla de que podemos estar en el pasado o podemos estar en el futuro. En este ejemplo que te estoy dando, ella está pensando en el pasado. Oye, el día que nos conocimos. Oye, el día que me pidió que yo fuera su novia. Oye, el día que viajamos juntos. Oye, el día que conoce a su familia. Esa parte emocional, ella está o en el pasado o en el futuro. Cosas del futuro, oye, estábamos planeando quizá ya casarnos. Oye, pues él me había comentado en alguna plática que quería tener un hijo. Quizá no conmigo, pero me había platicado. Oye, es que es una persona que viaja mucho y ya habíamos planeado un viaje. Entonces, esa parte emocional está o en el pasado o en el futuro. Pero se atraviesa un coche en ese momento y ya tiene que frenar. Y como te digo, genera algo motriz en ese momento. Y entonces frena, ¿no? Ese foco atencional de pasar de la parte emocional cambia radicalmente en cuestión de, no de segundos, menos de fracciones. Cambia a la parte racional. Y es ahí donde vives en el aquí y en el ahora. Es donde estás en este momento. Si me estás poniendo atención, en este momento no hay una emoción. No hay un sentimiento tal cual. En este momento estás enfocado. En este momento, por ejemplo, yo no estoy pensando en, ay, llamo a mi hija. Y bueno, ahorita los que vieron al inicio que me vino a abrazar y le dije, oye, vete con tu mamá. Aunque nos sucede a todos. Los que estamos dando como conferencias, que estamos conectados en juntas. No estoy pensando en eso. Ahorita te estoy explicando. O sea, y no estoy sintiendo como, por así decirlo, a lo mejor se escucha muy crudo. No estoy sintiendo como ese amor, ¿no? En este momento, porque estoy yo enfocado en la parte racional, pensando lo que te voy a decir en este momento, en el aquí y en el ahora. Yo no estoy pensando en esa emoción de, ay, mi hija, qué bonita está. O, ay, mi familia, por ejemplo, en mi caso falleció mi papá. Y entonces fue muy doloroso. Si yo ahorita me pongo a hablar de mi papá, yo creo que en cabo de cinco minutos empiezo a chillar a lo mejor, ¿no? Ese foco atencional, si yo me pongo a platicar de mi papá, cambiaría la parte emocional. ¿Por qué? Porque me estoy acordando de él cosas del pasado, ¿no? Pero si ahorita yo te estoy explicando y te empiezo a desmenuzar lo que está sucediendo ahora sí que con la parte, con tu mente y con ese foco atencional, estoy completamente en la parte racional. Cuando estamos en una junta y estamos analizando números y estamos viendo diferentes cosas dentro de Mars, estamos, nuestro foco atencional está completamente en la parte racional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de un montón de cosas. Y entonces ese foco atencional va cambiando en cuestión de milésimas de segundo. Y es muy rápido y sucede, nos sucede a todos. Y todo el día estamos con ese foco atencional o en el pasado o en el futuro. Caso muy simple cuando vas al súper. Oye, voy al súper, sí, ¿qué voy a comprar? Y entonces te pones a pensar, me falta leche, me falta, no voy a comprar mejor gelatina porque la gelatina que compré se la acabó a fulano. Entonces ese foco atencional va hacia tu parte emocional y piensas en el futuro. Pero si en ese momento se te cae el vaso de agua que tienes o te quemas o algo, en ese instante cambia la parte racional. El foco atencional es bien importante. Se puede manejar, sí, pero hay que estar como bien despierto para que tú puedas decir, oye, pues lo que comentaba Elías, fíjate que ahorita me estoy sintiendo bien mal. Porque me acordé de mi abuelita que me hacía unas quesadritas bien ricas y pues ya no está mi abuelita, pobrecita. Entonces en ese momento debe de entrar como tu foco atencional y decir, oye, momento, o sea, sí me estoy sintiendo mal, ¿no? Pero pues no me quiero sentir mal, únicamente me quiero acordar, pues porque fue muy lindo convivir con ella, ¿no? Pero pues no me voy a sentir mal. Entonces aquí es donde tú decides si estar en la parte emocional o en la parte racional. Sirve mucho para los negocios. Cuando te enganchas y dices, híjole, es que no lo cerré, no lo pude cerrar. Sirve mucho para el tema negocios, para decir, no me voy a enganchar. De que si el cliente está diciendo que quiere una cosa y yo estoy ofreciendo otra. Y a lo mejor se está yendo con la competencia que suele suceder, ¿no? Y dijo, híjole, pues ¿cómo lo puedo agarrar? Digo, hay una parte que se llama ventas y hay una parte que se llama experiencia y ventas y muchísimas cosas. Pero tu foco atencional debe decir, hey, momento, aquí y ahora, en este momento, vívelo, vívelo aquí. No te estés enganchando de nada. Lo que te comentaba y te veo una cifra y un dato bien, bien, bien crudo y bien fuerte. Más del 60% de nuestro día estamos en el pasado o en el futuro. Y es bien curioso porque así sucede. Hay veces que estamos platicando con algún familiar, con algún compañero de trabajo, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestros hijos. Y casi todas las pláticas, si te das cuenta, son cosas que queremos hacer o cosas que ya hicimos. Y es de, oye, ¿te acuerdas que fulanito de tal? Sí, ¿no? Si es que desde niños, no, sí, claro, ¿no? Son cosas a veces del pasado o son cosas del futuro. Ay, es que ya cuando termine esto, pues yo me quiero ir de vacaciones, sí. No, sí, fíjate que la otra vez vi en tal portal que la promoción del hotel, bla, 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 y decía que, entonces empiezas a planear y la conversación se va al futuro, ¿no? El 40% menos estamos en el aquí y en el ahora. Y es bien curioso porque lo que sucede en el aquí y en el ahora, la situación va pasando, el momento va pasando. Y es un claro ejemplo y a lo mejor se escucha muy crudo lo que te voy a decir, pero cuando hay una pérdida familiar, empiezas a ponerte a pensar y dices, híjole, y como que ¿por qué no le dije, oye, pues te amo? Oye, pues te abrazo y te tengo aquí físicamente y te doy un apretón. Oye, vamos a desayunar, paso por ti y vamos a platicar de lo que quieras, pero estoy conviviendo contigo. Cuando hay una pérdida familiar, sucede mucho esto. Decimos, híjole, ¿por qué no lo hice, no? Y te empiezas a preguntar muchas cosas y lo que sucede es que ese 40% lo dejamos pasar y lo dejamos ir, ¿no? Nos fijamos más en otras cosas y ese 60% o más nos empieza a comer en el día a día, en el pasar del presente, digo, del pasado al futuro, del futuro al pasado y así estamos. Y poco es lo que vivimos en este momento en el aquí y en el ahora y lo que está sucediendo en estos momentos, 11.34 de la mañana, en la ciudad de Cancún en donde estoy. Y por cierto, vivo en Cancún, eso es algo que no se dijo al inicio y te voy a poner un ejemplo bien curioso. Y por eso aquí mi pregunta, ¿quién quiere ir a Cancún? No veo sus manitas arriba porque estoy en modo presentación, pero me gustaría que me dijeron, ¿quién quiere ir a Cancún? Está padrísimo, ¿no? Y así me lo preguntaron a mí. Yo soy de Veracruz. Por cierto, por ahí leía que alguien está conectado de Veracruz. Soy de Veracruz, viví en Tabasco, ahí me enamoré, ahí me casé con la mejor mujer, la mujer más espectacular que he conocido en mi vida, que es mi esposa. Y ahorita la mujercita más espectacular que es mi hija y pues mi hijo, mi hijo Mauricio. Y nos dijeron, vivimos en Tabasco, ya estaba yo trabajando en March, y nos dijeron, oye, ¿quién quiere ir a Cancún? Y pues ahí va el día, pues yo me quiero ir a Cancún. Pues sí, pero la pregunta para él fue, ¿quién quiere ir a Cancún? A vender sneakers, a vender Milky Ways, a vender M&M's, a vender Skittles, Turin, Escuincles, Orbi, diferentes marcas que manejamos, ¿no? Aún así, y aquí es donde voy. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque este ejemplo está, va muy de la mano con lo que empecé a decirte. Confianza en uno mismo y el foco atencional. Y al principio dije yo, pues sí, yo soy un expertazo, yo me lanzo para allá. Llevamos tres años viviendo en Cancún. Fue un reto muy grande, porque precisamente en temas de ventas, y en temas de nuestras marcas, yo estoy en la parte de Mars Brinkley Confectionary, en temas de nuestras marcas es fuerte el tema de turismo en Cancún, por lo tanto nos consumen, nos consumen, pues de buena manera. Entonces dije yo, pues yo me aviento, yo me voy. Volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿qué onda? ¿Nos vamos? Y ella dijo, órale, va, nos vamos. Mi hija tenía cinco meses en ese entonces. Llegamos a Cancún hace tres años y empezamos a salir a la playita. Esta imagen creo que lo dice todo, ¿no? Llegar a Cancún, imagínate, decir, no nada más vengo de vacaciones, vengo, pues ya hay que darme a vivir aquí, vengo a trabajar, ¿no? Y este es el Cancún que uno visualiza. Y este es el Cancún que yo creo que más del 50% de los mexicanos en estos momentos en cuarentena queremos estar, ¿no? Y todo el mundo dice, híjole, sí me quiero ir a Cancún. Yo también lo dije, mi esposa también lo dijo. Y entonces dijimos, órale, va, aceptamos el reto. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Obviamente agarró las cosas y órale, lancémonos a la playa, ¿no? Fuimos a la playa, estuvo padrísimo. ¿Cómo lo visualizaba Elías? Y te pongo esto y me encanta podértelo compartir. ¿Cómo lo visualizaba Elías? Así. Yo decía, no, pues vamos a ir a Cancún, vamos a ir a vender. Y padrísimo, todo está excelente en Cancún. Vamos a incrementar las ventas, vamos a ganar, sí. ¿Cómo era? Ahora sí que es el expectativa realidad. ¿Cómo era? Sí, sí me está tocando. La verdad es que es algo que le agradezco a Marcel que me haya dado la oportunidad de estar en un lugar que me encanta. O sea, es un paraíso. Pero también es mucho trabajo, ¿no? Y parte de eso es estar como en ese afloje, estira, cal, estira. Y aquí es una expectativa realidad. Sí me ha tocado estar como en la primera imagen que te mostré. Me ha tocado estar así. Pero también mucho, y yo creo que gran porcentaje me toca estar con mi hijo o con mi hija, como lo viste al inicio de la conferencia, que vine y me jaló. Y oye, papá, me toca también estar así, ¿no? Trabajar desde home office. Y el home office, pues lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Los que no estamos en un site o estamos dentro del corporativo en Mars y estamos en diferentes ciudades, nos toca trabajar y hacer home office, ¿no? O en diferentes lugares nos toca hacer el trabajo directamente con nuestro alato. Pero bueno, la idea de comentarte mi experiencia es que una vez que visualicé yo Cancún, que dije yo me voy con mi familia, oye, vamos a ir a la playa. Cada fin de semana nos vamos a ir a la playa. Sí, está padrísimo. Sí lo hicimos, sí pasó todo esto, sí me toca empezar a trabajar mucho, al grado que sucedió esto, y te lo planteo, y sucede muy a menudo en las empresas. Tenemos un cliente, en ese momento yo lo veía, que es Chedragui, en donde ellos tienen una tienda, son hotelera, los que han podido o tenido la oportunidad de visitar Cancún, hay un Chedragui en zona hotelera. Es un Chedragui con mucha afluencia de gente coreana, muchos asiáticos, muchos japoneses, muchos chinos, en fin. Y hay un detonante de nuestro producto, no de nuestros productos, que son los chocolates turín, los turín con diferentes licores, los conejos turín, en fin, la parte de chocolates turín que manejamos. Entonces, en esta tienda se vende mucho ese producto. ¿Qué sucedió y por qué te pongo estas imágenes? ¿Por qué no te quise poner una por una? Porque fue un círculo completamente. O sea, fue un, tenemos que lograr incrementar específicamente en esta tienda, curiosamente, es una de las tiendas que más nos vende producto turín, el poder incrementar esas ventas. Había pláticas previas con las tiendas, había plática previa con directores de la parte operativa, en fin. Y me decían, Elías, pues si te fuiste para allá, fue por algo, ¿no? Y este proyecto debe de arrancar sí o sí. Entonces, sí empezó a haber una presión. Y creo que en todos nuestros trabajos existe cierto límite de presión. Y no es una presión a lo mejor en tema de decir, hazlo, hazlo, hazlo. Si no es un tema de, oye, necesitamos que en determinado tiempo, o el plan de trabajo que tenemos es en determinado tiempo, suceda, ¿no? Entonces, lejos de, y me regreso, lejos de ver esta imagen que te mostré al inicio, pues para mí se empezó a convertir todo esto en un, híjole, pues ¿a dónde me vine a meter? Y entonces la confianza en uno mismo empieza a tambalearse. Y entonces el foco atencional empieza a decir, híjole, ¿cómo me fui de Tabasco? Que ya dejé muchísimos amigos y ahora estoy aquí y llegué con mi familia, y llegué con mi hija, ¿y a dónde me vine a meter? Y entonces esa confianza en uno mismo se empieza del 100%, empieza a bajar al 90, al 80. Y tú, híjole, pues ¿a dónde estoy? ¿No? Y hacia dónde voy, ¿qué tal si el día de mañana me dicen muchas gracias y yo me quedo acá en Cancún bailando, ¿no? Muchísimas cosas pasaron por mi mente. Y esto que te cuento, pues tenemos que, este, tenemos 30, 29 años teníamos, mi esposo y yo. Pero, sí fue bien curioso porque de ahí fue de, pues si nos venimos para acá fue para trabajar, fue para meter toda la carne al asador. El foco atencional cambiaba de la parte emocional a la parte racional, de la parte emocional a la parte racional y así se iba tambaleando en mi persona. Así pasaba. Y este fue un círculo completamente. Es decir, oye, pues tengo juntas con mi jefe, oye, pues es que ya entro la frustración. Iba yo a las tiendas, nos estrechábamos la mano, platicábamos. Iba yo a hacer como un scouting de la tienda, veía yo y yo decía, no puede ser. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo salir de esto? Y lo que me pedían era poder generar, pues más, más ventas a través de ciertas exhibiciones. Esta, y te pongo una foto y me encanta poner esta foto. Este es un espacio donde la tienda, a través de una negociación propia, y la verdad es que me enorgullezcan decir que también Mars hizo mucho soporte en esto. Nos dijeron, pueden poner una exhibición. Se logró negociar que no hubiera una renta tal cual. Entonces, fue algo increíble que pudimos lograr dentro de esa tienda. Cada que yo lo veía, cada que veía yo esta foto, no en esta foto, sino en vivo y en todo color, yo decía, híjole, no sé ni cómo le voy a hacer para que esto se convierta todo en mentas en Turín, en mentas de Turín, Mars, y que podamos incrementar nosotros, tener ese share de nuestra marca dentro de la tienda. En fin, pasaban muchísimas cosas por mi cabeza. ¿Cuál fue el resultado? Cambiamos todo esto a cambiar por un closet o cómo lo puedes llevar, con una exhibición de Turín. Sí lo logramos hacer y logramos, dentro de Mars manejamos mucho el tema de equipos, mucho el tema de poder estar enganchados con esa marca, con ese equipo y que eso inicia desde nosotros. Entonces, todo lo que hable yo de Mars, lo vamos a hablar como equipo, pues traemos ese mindset. Entonces, digo lo logramos porque fue diferentes áreas funcionales que tenemos, lo empezamos a trabajar, pero yo era el que estaba, ahora sí que era el soldado que estaba en la primera línea. Imagínate que traía yo un casco y traía un rifle y órale y tenía que ir a negociar y regresaba y volvía y pláticas y llamadas y un montón de Excel, de gráfica. Los que tienen negocio o los que están estudiando o los que están trabajando, pues en la parte de números o que ven números, pues imaginarán muchísimos números, muchísimos estudios. Logramos hacer esto. Sí pasé por una parte de confianza en mí mismo, donde dije, híjole, ya llegó un punto en donde la línea, dije yo, no lo voy a lograr. Quizá por eso me digan, ¿sabes qué, Elias? Pues pensamos que podías dar más, pero no muchas gracias. Sí pensé muchísimas cosas y eso, mi foco atencional lo empecé a trabajar y dije yo, oye, pues es que no está pasando nada. El 90% depende de mí, la regla de oro. El 90% depende de mí. El 10% es lo que sucede en la parte exterior. El 90% lo controlo yo. Entonces, fue algo que mi foco atencional dijo, ¿sabes qué? Vete a la parte racional. No puedes estar pensando en, no, lo voy a lograr y muchas gracias. Oh, sí lo voy a lograr y me van a superfelicitar y hasta un aumento. A ver, momento, o sea, hay muchos, hay pasado y hay futuro en la parte emocional. Tu foco atencional debe de estar verdaderamente metido en la parte racional para poder lograr este objetivo que nos estaban marcando. ¿Qué sucedió? Pues tuvimos muy buenos resultados. Nos volvimos un ancla dentro de esta tienda, al grado de estar muy por encima de diferentes marcas, no solo dentro de nuestra categoría. Y como bien te comentaba, hay muchos orientales o asiáticos dentro de esta tienda. Llegan mucho a comprar esta tienda, inclusive llegan con la foto de nuestros productos. Y dicen, oye, mira, ¿qué sucedió con esta tienda? Que lograron platicar y nos dijeron, ¿sabes qué? Te queremos poner hasta atrás. Y yo, oye, pero pues hasta atrás no vamos a vender. Dice, hasta atrás es un imán para mi tienda. O sea, tú eres un ancla como marca para que ellos atraviesen toda mi tienda y puedan comprar tu producto. Entonces, no nada más me ayudas a incrementar el tema de ventas de chocolate, sino me ayudas a incrementar la venta de toda mi tienda, porque ellos deben de transitar toda mi tienda para poder llegar a ese punto de venta. Y fue bien interesante que no solo, y ojo, y aquí es algo que, como te mostraba en el video de Piper, se llama el cortometraje, de esta ave que no solo logró poder comer, sino también logró, y si lo viste bien, también logró sacar como más conchitas o ostras para otras aves. Y eso fue lo que hicimos aquí. No solo logramos vender nuestro chocolate, sino logramos que la tienda por sí sola y nuestro cliente, que en este caso era Chedrawi, pudiera incrementar sus ventas de toda la tienda, porque nosotros éramos un ancla muy fuerte dentro de la tienda y para ellos. Entonces, es algo que quizá no visualizamos, pero es bien interesante lo que podemos proyectar al poder iniciar un estudio, un proyecto, algo que quizá lo vamos a hacer nosotros, que el cliente con nosotros, pero se puede detonar en muchísimas marcas más. Y es algo que estamos como muy enganchados en Mars, el poder ayudar también a otras personas. Y al final, pues, te voy a mostrar todo lo que hacemos. Este fue un jalón de orejas para mí. Si ves la imagen de la izquierda, de hecho, por aquí se ve mi puntero. Si ves la imagen del... Bueno, a mí me aparece en la izquierda. Si ves esta imagen, aquí puedes ver que todavía están las cintas azules, porque una noche antes, personalmente, me tocó quedarme a dormir dentro de la tienda. Fue algo que dije yo, híjole, pues, a ver si se vende, ¿no? Y el primer día, pues, bueno, aquí se ven todos los huecotes que tuvimos de venta y fue algo extraordinario. ¿Y por qué te digo que fue un jalón de orejas? ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Fue un jalón de orejas porque de poner a tambalear mi confianza, de que mi foco atencional estuviera en la parte emocional y dijera, Elias, pues, ¿a qué te viniste, maestro? O sea, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, está bien difícil y verdaderamente, o sea, sí estuvo un poco complicado. Yo decía, híjole, no, pues sí. O sea, quizá no la libre yo de esta, ¿no? Aquí fue un jalón de orejas donde dije, oye, un momento. O sea, la confianza al 100%. La parte, el foco atencional completamente en la parte racional. El 90% depende de ti. El 10% son otros factores, pero el 90% depende de ti. Enfócate en ti, Elias. Y aquí fue un jalón de orejas donde dije, puedo lograr esto y más. Y, en efecto, se han logrado muchísimas más cosas. Como dato simple, logramos en esta exhibición que hizo ahora y está inmensa, pues, cargar cerca de medio millón de pesos en producto, cosa que nunca se había podido hacer. Y logramos incrementar mucha venta al grado de estar por encima de otras marcas de refrescos, de cervezas. Y fue algo que fue exitoso al 100%. Y, personalmente, te lo puedo contar ahorita, como una transición que viví, que me ayudó, sí en tema laboral dentro de Mars, pero me ayudó personalmente. Y es algo que lo empato mucho con mi trabajo, porque te lo puedo contar ahorita y puedo decir, oye, crecí mucho al llevar esta negociación, al poder tener esto. Y ya desmenuzando lo que viví, entra esa parte de confianza en uno mismo, entra esa parte de mi foco atencional, tenerlo bien enfocado en mi parte racional. Te regalo esta otra frase. Hay que ser conscientes de nuestras emociones, saber identificarlas y dominarlas, para que mis emociones no dominen mis acciones y afecten mi entorno. Y nos sucede a diario. Hay que saber dominar esas emociones, hay que saber dominar también esas acciones que hacemos. Hay que tener todo controlado. No es fácil, y no estoy diciendo que lo hagas a partir de ahorita o a partir de mañana. No es fácil. Ve poco a poco. Así de fácil. Poco a poco. Oye, sí, me enojé y estoy ahorita muy enojado y quiero mandarle un mensaje, porque... A ver, un momento, espérate. O sea, primero, mi foco atencional, me voy a la parte racional, y dice, a ver, un momento. O sea, me dijo ella que... O me dijo él que no nos íbamos a ver porque la cuarentena y porque... Pero yo la quiero ver. Pues sí, maestro, pero no se puede. O sea, salte. Salte de esa caja. Enfócate en la parte racional y visualiza todo. Recuerda, el 90% lo tienes tú. No te enganches y no te enojes. Enfócate en ti mismo y visualiza el problema desde afuera. Trata de manejar y de dominar esas emociones. Yéndome un poco hacia el cierre de esta conferencia. Digo, se nos ha pasado volando. Ya son 11.49 y tengo mi reloj aquí precisamente porque te lo estoy explicando aquí y ahora y en este momento. Te regalo estas dos frases que quizá pueden sonar un poco revueltas, pero si lo leemos a conciencia, podemos tener grandes resultados. Lo que pienso y hago, ojo, racional, está influido por lo que siento. Lo que pienso y hago, está influido por lo que siento. Y la siguiente frase. Lo que siento, está influido por lo que pienso y hago. Y estas dos frases van cambiando. Y estas dos frases están jugando. Lo que pienso y hago, está influido por lo que siento. Siento algo, acciona. Pero lo que siento, está influido por lo que pienso y hago. Híjole, me siento re mal. Bueno, porque ya lo hice, ¿no? Porque ya lo pensé y me siento re mal. Entonces, estas frases van cambiando. Te la regalo porque podemos hacer una introspección, podemos analizarnos nosotros mismos y ver que no está fácil, ¿no? Esta parte interior, esta parte que nosotros tenemos como seres humanos, esta esencia que eres, pues no está fácil de poder interactuar con otras personas si nosotros le estamos bien. Acuérdate de la frase y de la regla de oro. Esta última frase te la regalo. Y es precisamente el nombre de esta plática y esta conferencia. Si no soy yo, ¿quién? Si no soy yo el que va a poner esa exhibición de Turín, ¿quién lo va a hacer? Si no soy yo el que le va a decir a mi esposa, oye, te amo, ¿quién? Si no soy yo el que va a ver al cliente, ¿quién? Si no soy yo el que dice, oye, es que ya tengo que bajar de peso, ya engordé mucho en esta cuarentena, ¿quién? Si no soy yo el que se va a poner a correr, ¿quién? Si no soy yo el que va a poner un cuadro en su casa para que se vea bonito y se vea bien decorado, ¿quién? Si no soy yo el que va a hacer las cosas, ¿quién las va a hacer? Nadie más, nadie más las va a hacer. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora que las vas a hacer, si no es en este momento, si no es en el aquí y en el ahora, si no es en la parte racional, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Si no es hoy que te vas a poner a hacer ejercicio, ¿cuándo? Si no es hoy que le vas a bajar a los tacos y a las fritangas, ¿cuándo? Si no es hoy que vas a poder generar esa venta, vas a ver ese cliente, vas a poder llegar a tocar puertas, ¿cuándo? Si no es hoy que te decides hacer ese negocio, ¿cuándo? Si no es hoy que te voy a decir, te amo, quiero estar contigo, no te vayas, te invito a desayunar, ven, te vamos a platicar, ¿cuándo? Si no es hoy que voy a solucionar ese conflicto de sentimientos y emociones que tenemos, ¿cuándo? Y estas frases se cierran con, ¿y si no es con amor? Entonces, ¿cómo? Si no es con amor hacia mi persona, que quiero adelgazar, ¿cómo? Si no es con amor a que quiero que mi casa se vea bonita con un cuadro que voy a colgar, ¿cómo? Si no es con amor a lo que me apasiona hacer, al negocio que yo tengo personal, el negocio familiar, si no es con amor a ese negocio, pues, ¿cómo? Si no es con amor a poder solucionar ese pleito que tuve con mi hermano, pues, ¿cómo? Entonces, es una frase que se concluye con, si no es con amor, entonces, ¿cómo? Te regalo tal cual esta conferencia, es muy breve, la verdad es que me hubiera gustado estar muchísimo más tiempo, y tal cual, estaba yo, precisamente ayer pensaba y dije yo, voy a comentarles más ejemplos, pero creo que traté de hacerlo lo más breve y lo más digerible posible, para que entendamos que en el día a día nos suceden cosas, tanto en temas de negocio, como en temas personales, en temas interpersonales, y es a veces bien difícil el poder nosotros darles una solución, y hay veces que le damos 3.000 vueltas, 10.000 vueltas, y no le encontramos una solución, y la solución está en nosotros, enfócate en ti, 90% es tuyo, 10% es de allá afuera, ¿quién sabe qué está pasando allá afuera? 90% es tuyo, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con ese amor, entonces, ¿cómo? Una filosofía similar tenemos en Mars, manejamos cinco principios, y precisamente sucede que mejores momentos hacen sonreír al mundo, y estas son algunas de las marcas que... Ya agarra una y ya, no es de ahí, ¿cuál vas a escoger ya? ¿Podemos poner mute? Muchas gracias. Y estas son algunas marcas que manejamos dentro de Mars, y tienen diferentes filosofías, si ves bien, pues nuestros ya conocidos semaneos por todo el mundo, tienen diferentes personalidades, y eso lo que hace es enriquecer esa relación interpersonal, y es quizá un reflejo de lo que vivimos día a día, ¿no? De lo que platicamos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, y nuestras marcas tienen sus personalidades. Eso es lo que hacemos en Mars, tratamos de hacer sonreír al mundo, y precisamente el poder tener planes a futuro para que todo mundo tenga una sonrisa en su boca. Eso es la parte que hacemos en Mars. Está la otra parte de Mars Petker, en donde tenemos Pedigree, Whisker, Royal Canin, diferentes marcas que... Ahora sí que nuestras mascotas sonríen a través de nosotros, y es bien interesante el ver a nuestras mascotas, por ahí tenemos una mascota, y no, bueno, ahora sí que es el alma de la casa junto con mis hijos, y bueno, esto es un relajo. Pero eso es lo que somos en Mars, y quería empatar precisamente cómo vivo y vivimos muchas personas que estamos dentro de Mars, y cómo lo empatamos dentro del trabajo. Y es bien interesante el saber que somos un pilar para ser felices a muchas personas, y también a muchas mascotas allá afuera. Esto es lo que somos. Y esta es una frase que me encanta, y se las comparto. El mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de hacer negocios hoy en Mars. La verdad es que yo, pues bueno, y ya para finalizar les quería compartir esto. Yo le agradezco mucho al OEM por darnos la oportunidad de platicarles un poco de quiénes somos. Quizá no conocían en un inicio quién es Mars, pero bueno, somos diferentes marcas. Y también mostrarte, creo que es algo principal, el cómo empatamos nuestra vida, el cómo somos más de 125 mil asociados en el mundo, empatando nuestra vida con nuestro trabajo. Y si te sientes a lo mejor frustrado en tu trabajo, o si te sientes con ganas de decir, oye, pues ya no quiero, o si estás estudiando y como que no sabes para dónde ir y estás a punto de salir, visualiza bien qué es lo que quieres, ¿no? O sea, visualiza, piensa en lo que quieres y arriesgate. Confianza en uno mismo. Recuerda, exactitud más fortalezas, igual a resultados. El foco atencional, 100% en la parte racional, si es posible. Vive el momento, vive el aquí, vive el ahora, sí sientes, sí emocionate, sí das muchísimas cosas con la emoción, pero vive el momento. Y vive en el aquí y en el ahora. Trata de que ese 90% que tú tienes detone y genere muchísimas cosas. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho a todos por la atención. Y por ahí me decían dejar un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la respondo. Y pues a sus órdenes. Soy Elias Rivera y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Elias. A continuación procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga una pregunta. Tenemos levantada la mano por parte de Linda Azarel Rodríguez. Linda, adelante. Hola, Linda. Me escucho. Linda, la una. Linda, las dos. Linda, ¿estás ahí? No, creo que no. Puede que tenga problemas de internet. ¿Alguien más que guste tomar el micrófono? ¿No? Bueno, tenemos comentarios en general. Agradeciendo tu ponencia. Excelente conferencia. Simplemente felicitar al ponente. Elías, felicidades. Gracias por compartir tus experiencias. Es el gran entusiasmo que proyecta. Excelente. En general, pues, son felicitaciones. Muy significativa la conferencia. Básicamente es lo que tenemos. Si no, muchas gracias a ustedes. La verdad es que, pues, como bien les comentaba, les agradezco principalmente la invitación. Y espero que les sirva un poco para poder ponerse a accionar en el día a día. Es algo que nos está haciendo falta hoy por hoy aquí en Nuestra México, en el que estamos viviendo y en diferentes partes del mundo, el poder hacer que las cosas sucedan y el ponernos a accionar. Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no es con amor a las personas con las que vivimos, a nuestros familiares, pues, ¿cómo? Entonces, pongámonos en acción. Pongamos manos a la hora. Y les agradezco mucho la invitación a la Universidad de Valle de México. Tenemos una manita levantada. A ver, adelante. Dorcas González Balboa, adelante. Hola, Elías. Bueno, primeramente me da muchísimo gusto que seas de Tabasco, o por lo menos tu esposa. Yo estoy acá. También soy de Tabasco, pero estoy en Tabasco ahora. Y, bueno, me da muchísimo gusto lo que has logrado. Y te doy muchísimas gracias por las frases, porque verdaderamente han sido muy resonantes en mi vida. En la parte que dijiste de qué miedo, en qué miedo te diste cuenta que eres valiente. Y en la parte de que lo que pienso está influenciado por lo que siento y lo que siento por lo que pienso. O sea, esa parte de tus frases, la verdad que muy enriquecedor para mi vida. Y te doy muchísimas felicitaciones. Y solamente tendría una pregunta. ¿Cómo hacerle para aventarse? Porque la verdad yo soy muy miedosa en eso, en emprender, en cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre? Perdón, es que estoy en modo presentación y no te puedo ver. Sí, soy Dorcas Liria González Balboa. Perfecto. Perfecto. Ay, qué rico un pozol, ¿no? Allá en Villahermosa. Dímelo. Con un calor, qué bueno. Te agradezco, principalmente te agradezco mucho el que te hayas tomado este tiempo de estar aquí. Y qué bueno que tomas estas frases. ¿Cómo hacerle para aventarme y cómo hacer para no estar temeroso? Y ahí te va. Y es un proceso, ¿eh? No es de mañana ya me aviento y órale, ¿no? Porque todo debe de ser planeado. Y no nada más al, pues ya me aventé. Él ya dijo que yo me aventara y pues ya me aventé. No va por ahí. Si yo quiero poner un negocio y no me ha aventado, ¿qué estás haciendo hoy para alcanzar ese objetivo que tienes de poner un negocio? Es decir, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo te tomas para poder dar ese paso hacia adelante para poder tener ese negocio? Y es un proceso, ojo. No es que el día de mañana ya lo tengas y no es que a lo mejor en un mes ya lo tengas. Es un proceso. Lleva tiempo, sí, claro que lleva tiempo, ¿no? O sea, no es de hoy para mañana que se generaron o se hicieron millones de vehículos y le pusimos ahí una marca y ya, ¿no? O hicimos millones de chocolates o millones de bolsas de pedigrí y pues ahí ya salieron. O sea, el negocio no va hacia allá. ¿Qué estás haciendo hoy para poder alcanzar ese objetivo? Y mañana, ¿qué vas a hacer para poder seguir alcanzando ese objetivo? Quizá no diario, pero sí debes de ir con esos pasos y una palabra bien interesante para poder llegar a tener ese negocio que me comentas es ser constante. La constancia creo que es algo bien, bien, bien importante si queremos nosotros lograr algo. Bien, bien importante. Entonces, quizá hoy me tomo 15 minutos o me tomo mis 5 minutos Milky Way y en esos 5 minutos, oye, pues yo quiero poner a lo mejor un negocio de comida rápida, ¿no? Y a lo mejor de comida rápida, pues de fast food. Órale, pues ¿qué voy a hacer? Pues primero, pues me voy a sentar a investigar qué es el fast food y me voy a nutrir de esa información. ¿Hoy hice algo por lo que quiero alcanzar? Sí, hoy me nutrí de información que leí en diferentes artículos y eso es lo que hice hoy. ¿Mañana? Ah, pues mañana me voy a poner a investigar cuántos fast food hay en Villahermosa. Ah, perfecto. ¿Hiciste algo? Sí. Vas haciendo pasos poco a poco. No es que sea rápido. Hay que ser constante. Esa sería mi recomendación. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues siguen fluyendo los comentarios de agradecimiento y excelente ponencia, Elías. Estimado auditorio, pues agradecemos al licenciado Elías Rivera por esta ponencia, por estos minutos. Y, bueno, pues es así como finalizamos. Estimado auditorio, agradecemos de antemano a todos ustedes por su presencia. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a todos. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elías. Bendiciones. Bye. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bonita tarde.